Todo esto es grande aquí, ¿no? Sí, es un gran gris, ¿eh? ¿Cuánto es? 1.000. 2.000. No es 2.000, es 1.500. Lo sé. Solo nos habíamos parado unas horas en Buyumbura y no habíamos sido capaces de ampliar la visa. Tendríamos que haber esperado hasta el lunes para hacer el proceso, pero no queríamos perder tiempo, así que decidimos arriesgarnos y seguir hasta Tanzania de forma ilegal. Esa noche conseguiríamos acampar pegados al lago y recibiríamos la visita de varios hipopótamos que saldrían del agua a comer hierba aprovechando la bajada de las temperaturas. El día de hoy. El día de hoy. Si quieres hacer café. ¿Té? Porque a café está muy sencillo. Ok. Si quieres tomar café, puedes hacer algo bien. Ok. Ya. Mi Dios. Ya estamos en el lago Tanganyika, me trae recuerdos porque aquí estoy con mi hermano hace años. Un viaje muy especial, aunque también me trae sensaciones encontradas porque cuando terminó ese viaje, mi padre falleció, no tuve tiempo a verlo y bueno, fue un momento muy duro en mi vida y Tanzania me trae también ese recuerdo, no solo las buenas experiencias que viví ahí. Todas estas montañas es lo que bajamos ayer, partimos de 2.200 metros de desnivel y acabamos en 800, fueron 35 kilómetros cuesta abajo hasta la capital, paramos ahí a tomar un par de cafés y continuamos, no queríamos quedar estancados como siempre en la capital haciendo todo y nada y como veis las montañas continúan, parece que hasta el infinito, el lago se extiende por muchos países y acabaremos en Tanzania, 120 kilómetros, que es donde visite el lago con mi hermano, en Kigoma, para ver a los chimpancés y en el otro lado está Congo, aquí deben de ser, no sé, 5 o 10 kilómetros, tengo que mirar cuál es la distancia, pero es muy fácil atravesar de un país a otro, hay muchos pescadores, Congo, un país que me da. Hemos cruzado tres iglesias y están ahí a tope, llevan tres horas, desde que estaba desmontando la tienda de campaña ya estaban ahí dándole a la música y al rezo, y esta es la tercera iglesia que veo desde que empecé a pedalear y llevo 3 kilómetros, cuarta misa. Se practican diferentes religiones en Burundi, el catolicismo representa el 60%, las religiones indígenas el 20%, el protestantismo el 15% y el islam el 2%. De hecho, la primera noche que cruzamos a Burundi dormimos en una mezquita y ahora en este tramo del lago solo nos encontrábamos iglesias. El lago Tanganyika es uno de los grandes lagos de África, se calcula que es el segundo lago más grande del mundo en volumen y el segundo lago más profundo, después del lago Baikal, en Siberia. El lago está dividido en cuatro países, la República Democrática del Congo, Tanzania, Burundi y Zambia, siendo Tanzania y la República Democrática del Congo los que poseen la mayor parte del lago con el 46% y 40% respectivamente. El lago fluye hasta el río Congo y finalmente al océano Atlántico. El lago es un idiota que hace un río que se trata de ir a la calle. El es un río que es un río que está muy profundo. El es un río que está muy profundo. El es un río que está ahí y el todo el centro está bajo el agua. ¿Qué es lo que estábando? Sí. Me siento muy cansado hoy. Mis kneeses no quieren ir a la pared. La primera vez que se muestran. O sea, miremos. El fin de coca es de más hita figuras en el año. Más de 200 víctimas en los últimos años y unas medidas que los sitúan entre los cocodrilos más grandes del mundo. Han fraguado la leyenda de Gustavo, un ejemplar que vive en el lago Tanganyika y que ha escapado todo intento de captura. Los niños continuamente nos decían China, China. Debido a la gran presencia de empresas chinas en los países africanos, hay muchos trabajadores del país asiático construyendo carreteras. Y a menudo los niños no hacían distinción entre nosotros y ellos. Necesito más agua a algún punto. Sí. No, no, no. Es un poco más allá. Sí. Voy a estar en la lágrima. Lkoil David. Chico, chico. ¡Como fue, chico, chico! Lo decís. Unos más grandes. ¿Cuántos los dos goles en la lágrima? Chico, chico. Sí, hay muchas marinas en la lágrima. Ya sabes la historia, pero probablemente se ha terminado por 500 metros. Simplemente. Oh man, está llorando, ¿eh? Ya, está llorando. Quizás encontrar una llave de la ciudad. Todo es grande aquí. Ya. ¿Qué es ese? Es un gran llorando, ¿eh? Ya. No recuerdo dónde lo leí, pero estoy seguro de que los congolistas tienen los grandes lloros del mundo. ¿Verdad? Ya. Hemos visto eso a veces con mis amigos y de Equatoria. Equatoria. Ya, ellos tienen uno de los grandes lloros. Porque mi amigo, Leo, es medio español y medio Equatoriano. Correcto. Bueno, él fue nacido ahí. Ok. Tenny tiene un gran llorado. Sí. Es una leyenda, pero creo que sí. Creo que sí. Sí. Claro, sí. 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 Hola. No, 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 no. No, 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 no. Salamá. 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 Uf, intenso, eh? Cada vez que se para, madre mía. Hello. Hello. Salamá. 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 Esto está bien. ¡Eh! ¡Sí! Ya, lo sé, lo sé. El señor, cuando el motor habla inglés, el intento conseguir $500 de mi, le puso de $2,000, y yo digo, no. y me pagué $1,500. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No hay comida, solo bebidas. Así que tenemos que ir al mercado. Y hay un restaurante. ¿También? ¿También? 200 metros. 200 metros. ¿A la derecha o a la derecha? A derecha. A derecha. A derecha o a derecha. A derecha. ¿Cómo podemos acompañarnos con un trabajo para ir a la derecha? ¿También está ahí? No, está ahí en la estación. Ahí está la estación. Aquí hay un nuevo hotel. Ok, vamos a pedir. Muchas gracias. Hay un restaurante. Ellos quieren venir con nosotros y pagar. Así que no. Hay otro aquí. Pero dicen que hay un buen hotel. Un nuevo hotel. No sé. Hola. Vamos a continuar. Sí. Vamos a ir a la derecha. ¡Dipú! 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 ¿Quieres revisar o no? Mi phone está ahí. Es el camino correcto. Me flipan los vestidos y los colores que llevan aquí. Esos diseños que tiene la cultura africana en general son brutales. La arcada ambulante en bici, que va a dar tazas de plástico, supertropical aquí, un montón de palmeras, montañas ahí al fondo, llenas de verde, el lago a la derecha, un poco más allá. Estos todos son arrozales. Es que bonita imagen, las tres mujeres cargando agua. Vamos. ¿Dónde está la carretera? ¿Qué no? Es que pude muy rápido porque al final atacas pegando cosas con la bici. Qué bonito. Me pongo allá al fondo. Llanco de Tanganyika. Llena de palmeras. Me quedan 20 kilómetros por aquí. 85 kilómetros. Hoy toca hacer 105. Y mañana ya estaríamos justo en el punto en el que empieza la subida hacia la frontera. Serían 40 kilómetros, 45, mañana. Y ya se cruzaría hacia Tanzania. Y desde ahí hasta el próximo pueblo son otros 40. El pueblo ciudad de Kigoma. Ahí ya estuve con mi hermano, como dije antes. Desde ahí se coge la barca, el bote, que va hasta un parque nacional en el que estuvo Jen Godal, la primatóloga. Convivido ahí con los chimpancés. Hoy en día es un lugar en el que se puede visitar los chimpancés, hacer una caminata y verlos en libertad. Están acostumbrados a los humanos. Con este tipo de proyectos al final también se evita que los locales los maten, que los utilicen como medicina tradicional. Esta mañana vi un cocodrilo en una de estas zonas. 6 y 10. Va a llegar de noche. 10 kilómetros. Llevo un 92. Hace pronto. ¡Hola! Esta de arriba. Bonito. Y mira. ¡Gracias! . Y mira. Gracias.